Hoy se celebra el Día de Internet Seguro, el objetivo promover su uso responsable y proteger a los menores que a menudo navegan solos por la red. No podemos bajar la guardia, los datos lo demuestran. Un estudio de la ONG Protégeles señala que en España más de la mitad del 52% de los niños de entre 11 a 14 años nunca pide permiso a sus padres para instalarse nuevas aplicaciones en sus dispositivos electrónicos. Si bien el 40% de los chavales asegura que se desinstalan ellos mismos aquellas aplicaciones que creen peligrosas. Pero no todos son iguales de conscientes del peligro. El 16% de los chicos no sabe si tiene activado por ejemplo su geolocalizador. Eso supone que pueden estar diciendo dónde están sin ellos saberlo. Lo cierto es que los hábitos están cambiando. Los adolescentes usan cada vez menos las redes sociales y cada vez más los servicios de mensajería instantánea como el WhatsApp donde la información circula de una forma todavía menos segura. Para ellos, para los adolescentes, los más peligrosos, el ciberacoso y la petición bajo engaño de imágenes de contenido sexual. Precisamente la Guardia Civil ha detenido ya a un hombre por acosar sexualmente a una niña haciéndose pasar por una menor. El detenido tenía 25 años. Se hacía pasar por una niña para grabar a menores. Les pedía que se desnudaran o que se grabasen en ropa interior. Su última víctima tenía 8 años y su madre puso la denuncia. Para evitar casos como este, las autoridades de 60 países se han puesto de acuerdo para explicar a los chavales los peligros de Internet. Échale cabeza a la red es una de las campañas que se ha presentado esta mañana en Sevilla. Al salir del instituto repartiría fotos de ellas desnudas y si no lo haría en la puerta del instituto, ¿por qué lo iba a hacer en Internet? Porque ella piensa que Internet es algo íntimo. ¿Por qué? Porque se mete en el ordenador en su cuarto y se arpechillo y a sol a las 12 de la noche y se cree que es una cosa entre ella y el ordenador. Y no. Cada vez niños más pequeños acceden a la red, lo que a priori es un riesgo, puede convertirse en una ventaja si los padres lo aprovechan bien. Es que son muy sensibles a lo que dicen sus padres. Están dispuestos a escucharles, están dispuestos a tener en cuenta sus consejos. A veces también son los que más saben y los que menos miedo tienen a preguntar. ¿Puedes saber siendo tu seguidor tus datos personales? En el caso de las redes sociales sí, porque guardan toda la información. Casi la mitad de los chicos españoles comienza responsablemente a eliminar aplicaciones que pueden ser peligrosas para su intimidad. Dejeo localizado, no lo tengo archivado. Yo me hiciste en una aplicación, el INE, que decían que te podían hacer fotos mientras lo usabas. Saben que detrás del ordenador hay miles, millones de personas que pueden ver lo que no quieren que se vea.